Ayer cuando vimos el temporal que se venía, hablamos con Fabián, el presidente del consejo y nos pareció a todos que lo más lógico era suspender la sesión. Hablamos con los otros concejales, todos coincidieron y poder, desde este lugar, poder conseguir todas las donaciones y recibirlas para poderlas estar entregando a gente que ha sido damnificada por esta lluvia, que ha inundado gran parte de la ciudad y creo que era la prioridad poder tratar de ayudar a los vecinos y tratar de coordinar un trabajo entre todas las fuerzas. Acá no hubo diferencia política, acá, como vos veías, había empleados del Consejo Liberante que son de los distintos bloques, lo mismo pasó con la provincia, con el municipio, con la fuerza, tanto el ejército, fuerzas armadas, están todos colaborando dado la situación que nos ha golpeado muy fuerte y creo que esto habla a las claras de los lazos de solidaridad que hay en Río Gallegos, más allá de las diferencias que podamos tener en esto, estamos todos trabajando para lo mismo, que es para que la ayuda pueda llegar al vecino lo más pronto posible. ¿Cómo va a seguir esta campaña durante el día de hoy, en las próximas horas? No, nosotros seguimos recibiendo donaciones acá en el Consejo y después, bueno, estamos a través de la Secretaría de Desarrollo Humano del municipio, ahora salió un camión que iba al Bicentenario y al San Benito a llevar colchones, ropa, frazadas y bueno, de la misma manera, seguir recogiendo acá y en distintos lugares, el 17 de octubre están en el alojamiento, están los evacuados y bueno, también están necesitando cosas, así que ahora salió el móvil acá del Consejo también para llevar cosas así, así que bueno, ese va a ser el objetivo por lo menos en estos días hasta que se pueda ir acomodando la situación en la casa de la gente. ¿Considera que el comité de crisis, que bueno, lo vimos trabajando desde ayer, da abasto, como se dice? No, la verdad que no, es una situación en la cantidad de lluvia que cayó en Gallegos en pocas horas, hace que todos nos sobrepase, sabemos los problemas que tenemos con los plurales y los plurales, pero esto ha superado todo, entonces no se da abasto, nunca alcanza la ayuda, uno por ahí va, se ayuda a la gente y al otro lado está recibiendo reclamos de otros barrios que están en las mismas condiciones, pero bueno, vemos que se está poniendo el esfuerzo para poder dar pronta respuesta a toda la demanda que tenemos de distintos sectores de la ciudad y eso es importante, así que creo que no hay que bajar los brazos, hay que entender el enojo de mucha gente que está atravesando un momento difícil, donde ayer fuimos a casa donde la gente no quería abandonar su vivienda, no querían ser evacuadas por temor a que la roben o a perder todo, preferían quedarse cuidando y también es entendible, pero bueno, a veces había en casos chicos, señoras de adultos y bueno, esas personas pudieron ser evacuadas, y bueno, alguien que se quede cuidando la propiedad, por lo menos que es lo que ellos planteaban, pero bueno, hay que trabajar y creo unir los esfuerzos para que la ayuda llegue de manera inmediata. Por último, claramente algo a destacar es la solidaridad de la gente de cada barrio de la ciudad, que bueno, ante esta situación siempre ayuda, ¿no? Sí, sí, y gente que también la está pasando mal, porque nosotros vimos gente que estaba preocupada para que no le entró agua a la casa o porque le entró para sacarla, sin embargo también vinieron a dejar una ropa de frazadas, de toallas, y creo que eso habla de un poco de lo que queremos recuperar, ese espíritu de solidaridad que tenían siempre los vecinos de nuestra ciudad y creo que cuando pasan estas cosas, estas desgracias, siempre sale a la flor la solidaridad de nuestros vecinos. Así que bueno, a seguir trabajando y bueno, tener esperanza que el tiempo mejore.